La ONG, Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA, registró un aumento de 148% en los casos de tortura entre enero y diciembre de 2021, según el informe anual presentado por la Coordinadora de Investigación de la ONG, Lisette González. González agregó que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas fue el organismo de seguridad más denunciado por estos casos. Asimismo, indicó que en 2021 la organización registró 441 personas víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. La Coordinadora de Investigación sostuvo que estas denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes han venido aumentando pese al seguimiento que están haciendo los organismos de monitoreo internacional y pese sobre todo al inicio de la investigación de la Corte Penal Internacional.